Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Antes de empezar el vídeo, sí, estamos en agosto y llevo una sudadera Además está todo cerrado para que no haya ruido Y yo no sé cuánto voy a aguantar, ¿vale? Pero es que es nueva y me la quería poner Además me gusta cómo queda con el nuevo color de pelo Que sí, me he teñido Pero bueno, en este vídeo os quiero responder a una pregunta Que me soléis hacer bastante, ya sea en Instagram, como por aquí en Youtube Y creo que es una duda que todos en algún momento hemos tenido Cuando nos hemos querido matricular en alguna carrera Ya sea del ámbito social y como social, sobre todo social educativo, ¿vale? Entonces, bueno, lo habréis visto en el título Hoy os voy a explicar la diferencia entre ser un pedagogo, pedagoga, trabajador social y educador social Vale, entonces, nada, espero que os guste, que os sirva Y quedaros a ver el vídeo Llevaba mucho tiempo sin decir esto Vale, entonces, para no liarme, vamos por partes, ¿vale? Voy a hablar antes de la diferencia entre lo que es estudiar trabajo social De lo que es estudiar educación social, ¿vale? Y luego añadiré lo que es la pedagogía Y vais a entender por qué he decidido estructurarlo así Entonces, la diferencia principal entre estas dos carreras Es que una vez que empecemos a trabajar Las funciones que tengamos como profesional No es que no tengan nada que ver Pero son diferentes las funciones de un trabajador social Que las de un educador social En el caso de un trabajador social Sus tareas son mucho más burocráticas Y tienen menos que ver con la atención al usuario Mientras que podríamos decir que el educador social Trabaja de forma más cercana a las personas Interviniendo en su realidad sociocultural Y también ofreciendo educación o reeducación en algunos aspectos De todos modos, creo que la manera más visual Para que podáis ver las diferencias Es a través de como una tabla, ¿vale? Y que os pueda poner exactamente en un lado Lo que es la figura del trabajador social Y en el otro lado la figura del educador social Y que podamos ver exactamente las diferencias Como os decía al principio Es muy importante conocer las funciones de ambas profesiones Para entender en qué se diferencian ¿Cuáles son las funciones de un trabajador social? Pues algunas de ellas son La intervención con personas y su entorno La prevención e integración de personas en situación de exclusión social La articulación de recursos sociales Derivaciones También podemos encontrar pues el asesoramiento a usuarios El diseño, la aplicación y evaluación de planes, programas o proyectos Y también forma parte de equipos interdisciplinares y multidisciplinares En cambio, ¿el educador social qué hace? Pues una de sus funciones es el diseño, la aplicación, la evaluación de programas socioeducativos El diseño, la aplicación y la evaluación de problemas de habilidades sociales Promoción de la vida asociativa Entre muchas otras funciones Una vez tenemos claro cuáles son las funciones de cada perfil profesional Otro punto importante para entender en qué se diferencian Es pues en las salidas laborales Un profesional de trabajo social puede trabajar en servicios sociales de primera atención En el ámbito de la justicia, en prisiones, en educación, en salud, en ONGs, en empresas también Mientras que los educadores sociales pueden trabajar en universidades, en actividades extraescolares En centros de información juvenil, en centros de educación permanente Centros de educación especial, centros de educación de adultos, escuelas de padres, centros de menores Educación intercultural, animación sociocultural, formación profesional y ocupacional Ya veis que hay muchas salidas profesionales, sobre todo de lo que es el ámbito de la educación social Yo la verdad es que en mi entorno, no quiero generalizar Pero sí que os puedo decir que las personas que he tenido cerca, sobre todo en el trabajo Sí que es verdad que he sentido que han encontrado más trabajo fácilmente estudiando educación social Que trabajo social Pero bueno, también depende un poco de lo que a ti te guste Si tú tienes claro que quieres ser un trabajador social Pues vea por ello, ¿no? Pero si no tienes mucha idea y te gustan las funciones de ambas profesiones Pues actualmente, estoy hablando de este momento Sí que es verdad que parece que la educación social tiene más salidas Pero a lo mejor tú miras este vídeo dentro de dos años y es al revés O sea que coge con pinzas Vale, ahora que tenemos claro pues cuáles son un poco las diferencias Entre la educación social y el trabajo social La pedagogía, ¿dónde la metemos? ¿Qué pasa con la pedagogía? A ver, yo creo que hay personas que tienen dudas En cuanto a las diferencias que tienen estos tres perfiles profesionales Porque muchas funciones e incluso salidas laborales que tienen ambas profesiones Las podemos encontrar también en la pedagogía Y entonces de allí viene la duda, ¿vale? Entonces ahora os voy a marcar en amarillo Cuáles son esas funciones o esas salidas laborales Que estas dos profesiones comparten con los pedagogos Entonces claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que nada es o blanco o negro ¿Vale? Estamos hablando de carreras que son del ámbito social Es verdad que quizás en lo que se distingue un poco Es que pedagogía también entra todo lo que tiene que ver con la parte educativa Entonces, ¿cuál es la diferencia con la pedagogía? Pues que el pedagogo sí que es verdad que puede hacer algunas funciones Y tiene algunas salidas parecidas al trabajador o al educador social Pero también puede hacer otras cosas Que los otros dos perfiles profesionales no pueden hacer Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación formal ¿Vale? El pedagogo tenemos claro que es una figura muy importante En todo lo que es el ámbito escolar, de institutos Y, ¿sí? En cambio, un trabajador o un educador social Pues lo vemos más, obviamente, en el ámbito social ¿Vale? Pero no todo es blanco o negro Yo creo que lo más importante es que vosotros podáis haceros una idea De funciones, salidas profesionales de cada profesión Y a partir de allí que podáis hacer un trabajo de autoconocimiento Y que podáis pensar Me mato Y que podáis pensar dónde me veo más Que es cuál es la profesión que más me llama la atención Por ejemplo, también todo el tema de recursos humanos Que nosotros pedagogos también tenemos cabida allí Un educador social o un trabajador social Pues no, tiene cabida en otros departamentos Y en otras áreas que también son súper necesarias Pero, por ejemplo, en recursos humanos no Un consejo que también os quiero dar Que os puede servir mucho Es que si tenéis dudas entre qué estudiar Que podáis ir a ver los planes docentes Y las asignaturas De cada carrera universitaria ¿Vale? Porque Las asignaturas nos dan una idea De, obviamente, de qué es lo que vamos a estudiar Obviamente Y nos puede también servir mucho de ayuda Para darnos una idea general De qué es lo que queremos Pero claro, no sabemos lo que queremos Hasta que no investigamos sobre qué es cada cosa ¿Vale? Por eso es importante que una vez que tengáis clara Claro, en qué universidad queréis estudiar Que podáis buscar información sobre cada una de estas carreras Pero bueno, soy consciente de que a veces Los tiempos que nos marcan Una vez que acabamos la selectividad Y nos tenemos que matricular Son súper mínimos Es decir, nos tenemos que espabilar muy rápido Por eso yo os aconsejo que si estás mirando este vídeo Y estás estudiando el bachillerato Pues genial Que te puedas adelantar, ¿no? Que puedas empezar a investigar ahora Porque una vez que acabes Es como que tienes que tener casi todo claro Es una de las cosas, yo creo, negativas del sistema En el que tenemos que vivir Que tenemos que saber todo exactamente En los tiempos que nos dicen, ¿no? También te digo, si no lo tienes claro No pasa nada Que no pasa nada por parar un año Y acabar de pensar en qué es lo que quieres hacer ¿Vale? Entonces normalicemos también el parar un poco Porque parece que si paras Estás haciendo algo mal Y no, no es así ¿Vale? Entonces si tienes dudas Mejor parar e investigar durante un año El tiempo que tú necesites Y tener claro Hacia dónde quieres ir Que matricularte a lo que sea Y luego dejarlo Y bueno Que tampoco pasa nada Pero ya me entendéis Así que nada Espero como siempre que este vídeo Os haya gustado Y sobre todo que os haya servido Y nos vemos muy pronto en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias!